Vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones. Primero, yo les mencionaba anoche que iba a poner una encuesta hoy en YouTube y la puse. ¿De qué se trata la encuesta? Miren señores, yo tengo 37 años. Y yo quiero que ustedes me vean la cabeza. Miren mi cabeza, miren. Miren mi cabeza, blanquita, llena de cana. Pero desde hace mucho tiempo que yo estoy así. Y yo sé que cuando yo llegue a los 40 años voy a tener la cabeza blanquita. Entonces la pregunta es, si se me va a poner la cabeza blanca como quiera, ¿por qué no me tiño el cabello? Pero yo quiero que eso lo decidan ustedes a través de una encuesta que les dejamos en esta transmisión en directo. Y la pregunta es, ¿está de acuerdo usted o quiere usted que yo me tiña el cabello de blanco? Usted pone sí. No es que lo escriba, sino simplemente en la encuesta usted dice sí o no. Y yo voy a hacer lo que ustedes decidan. Si la mayor cantidad de personas en la encuesta dice que sí, me lo tiño. Si dicen que no, no me lo tiño. Yo me lo he teñido anteriormente. Entonces señores, por otro lado, si pueden ver que pusimos en la portada. Hay muchas informaciones en este programa. Con respecto a la fecha de pago del programa Súperate del mes de abril. Como ustedes ya saben, ya hay una fecha de pago fija. Que la estableció la administradora de sus redes sociales, Hades. Por lo menos, por lo menos, hasta las elecciones. Porque después de las elecciones, señores, no sabemos lo que vaya a pasar. Y luego, y luego, le voy a decir. Y luego le voy a decir. El por qué no sabemos lo que vaya a pasar después de las elecciones de mayo. Del 19 de mayo. Entonces señores, según el análisis que yo hice. Con respecto a la fecha de pago del mes de abril. Eso no es. Ustedes saben que es el día 15. Pero el día 15 cae el lunes. Y como va a caer el lunes. Ellos no se lo van a poner el lunes de la mañana. Lo que sí arroja mi análisis. Es que lo estarían haciendo. El lunes 15. El lunes 15 por la tarde. Para que la gente consuma el martes 16. Así que podríamos decir que estaría disponible para el martes 16. El pago del programa Superaten. El pago de Alimentate. El pago de los 1.650 pesos. ¿Verdad? Para que quede claro. Para el martes 16. Así que ya ustedes saben. Miren. Entonces. ¿Por qué yo le digo. Que no se sabe que va a pasar. Después del 16 de agosto. Digo de agosto no. 19 de mayo que son las elecciones. Por las siguientes razones. Hay un paquete de suicidio señores. Y lo voy a decir a boca llena. Hay un paquete de suicidio. Que a esta fecha. Hoy estamos a hacer de abril. Que corresponden a. A los pagos. Del mes de mayo. De. De marzo. Y a esta fecha todavía no lo han puesto. Estamos hablando del envenciente. Estamos hablando del bonoluz. Estamos hablando de una serie de incentivos. Los 6 mil pesos que le pagan. A los discapacitados. Un paquete de bonos e incentivos. Que a esta fecha. Todavía no han sido pagados. ¿Me entiendes? Y ahí. Y ahí también incluimos. ¿Verdad? Ahí incluimos. Los. Las miles de tarjetas. Que están con fondo insuficiente. En todo el territorio nacional. Que todavía. No se sabe. El por qué. No se le pagó. Este mes. Ahora bien. Que yo creo. Que hay un problema. De dinero feo. O hay un problema. De dinero feo. Porque no se lo quieren pagar a los beneficiarios. Señores. Pero esto es increíble. No le quieren. No. No le pagan a la gente. Sus subsidios. No se lo pagan. La gran mayoría de estas personas. Que reciben estos fondos. Es para comprar medicamentos. Y no se lo pagan. Comprende. Una de dos. Una de dos. O no. Al cuarto. Para pagar. O están. Ahorrando el dinero. Para el próximo mes. De mayo. Una de dos. Que ustedes opinan. Con respecto a eso. Algo está sucediendo. Por ahí. ¿Verdad? Bueno. Entonces señores. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Por acá. Con algunos comentarios. Que nosotros siempre. Leemos. Que nos envían. Las personas. En todo el territorio. Entonces. Escuchen bien. Este mensaje. Que voy a leer. Dice. Hola. Santo. Yo sé. Que tú. No tienes que ver. Con esto. Pero. Hame un favor. Que diga. Por el canal. De las prestaciones. Del ministerio. De educación. Que tenemos. Un. Año. Y tres meses. Cancelado. Y no le pagan. Su liquidación. Señores. El ministerio. De educación. Es. El ministerio. Más. Rico. Que hay. En el país. El que tiene. El presupuesto. Más. Alto. Uno. Digo. No es que lo tiene. Más alto. Pero es. Uno de los que tiene. El presupuesto. Más. Alto. Y es. El que menos hace. Es el que menos hace. Como puede ser posible. Que un ministerio. Que maneja. Tantos recursos. Cancele. A un pobre. Infeliz. Empleado. Y que tarde. Un año. Y tres meses. Para pagarle. Pero tienen que saber. Una cosa. Que el ministerio. De educación. Tiene empleado. Que canceló. Desde hace más de dos años. Ya. Y no le ha pagado. Las prestaciones. Pero también. Oigan esto. El ministerio. De educación. Ha cancelado. A personas. Envejecientes. Envejecientes. Sin pensión. Pero también. El ministerio. De educación. Ha cancelado. Algunas. Personas. Con licencia. Permanente. Enfermo. Incluso. Personas. Atagonizando. Porque eso. Pasó. En el distrito. Municipal. Los votados. Cancelaron. Una persona. En cama. Y a los dos días. Murió. Ya. Tengo una gana. De decir. Una mala palabra. Tengo una gana. De decir. Una mala palabra. Señores. Pero eso es increíble. Lo que está pasando. Esa partida de azaroso. Y que me disculpen. Señores. Pero. Se pueda dedicar. Discúlpenme. Señores. Que uno coge pique. Cuando se da cuenta. Y cuando se entera. De cosas así. Señores. Pero que yo no entiendo. Eso es maldad. Como usted me dice a mí. Que una persona. Que le dedica su vida. Y su tiempo. Una institución. Y luego lo mandan para su casa. A pasar trabajo. Después que le dedicó. Todo el tiempo de su vida. Señores. Así es que ustedes creen. Que se va a arreglar un país. Pero esto no queda aquí. Esto no queda aquí. Le voy a presentar. Una información. Que le está mandando. Que le está enviando. El banco de reserva. A los clientes. Les recuerdo. Que el banco de reserva. Es autónomo. Pero del estado. Y todos los impuestos. De ese banco. Van para el estado. Escuchen esto. Atención. Ah digo. Actualización. Tarifario. Escuchen. Actualización. Tarifario. De producto. Y servicio. Usted sabe. En qué significa eso. Una actualización. De tarifario. Señores. Aumento. Aumento de impuestos. Por transferencia. En todos los servicios. Eso es. La reforma fiscal. De manera individual. Por cada institución. Así es que nos la quieren meter ahora. Para que tengan una idea. Ya. Están buscando. Están buscando. Toda la manera. De que cada centavo. Que le llegue al dominicano. Están buscando. La manera. De arrancarnos. Cada centavo. Que nos llegue a nosotros. Dominicano. Usted sabe lo que es. Ya nosotros. No aguantamos nada. Más. Nosotros no aguantamos. Señores. Otro. Nosotros. No. 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 Podemos. Permitir. Esto. Nosotros no aguantamos. Dique más impuestos. Y de dónde. Vamos a pagar más impuestos. Señores. No estoy hablando. De política. Porque no quiero. Que comiencen. A decir por ahí. Santo. Tú estás. No. Yo no estoy hablando. De política. Yo le estoy. Hablando a ustedes. De eso. Que están sucediendo. En estos mismos momentos. Estamos feos. Para la foto. Señores. Pero muy feos. entonces señores vamos a seguir porque esto no se queda aquí esto no se queda aquí le voy a presentar también otro comentario dice santo te escuché decir en el día de ayer que en Puerto Plata en las oficinas de ADE nunca hay sistema prestenme atención a lo que le estoy diciendo cuando yo digo que en un lugar no hay sistema no hay sistema o que está pasando algo esos no son inventos míos ¿me entiendes? esos no son inventos míos eso es la gente que se comunican conmigo y yo le digo yo quiero evidencia y me mandan las evidencias de la cosa y es cierto me mandan fotos y los problemas que hay la fila que hay en todas esas oficinas y la gente vaya a perder su tiempo entonces dice también nunca hay sistema eso es en Puerto Plata pero escuchen bien en la vega aquí aquí Barahona ah no me dice no hay sistema dice venga aquí en Barahona que es peor el sistema en esa oficina no existe ni seguirá en la gobernación ni en la gobernación señores hay que revisarse hay que revisarse este gobierno tiene que revisarse desde arriba hacia abajo dice que los chelitos rinden tiene 38 mil millones de dólares prestados en el país que ha tomado prestado en tres años meta récord y no le están pagando a los beneficiarios ¿dónde están metiendo? de los cuartos ¿dónde están metiendo el dinero? no invierten en las instituciones porque si no hay sistema ¿por qué no se le da mantenimiento a nada? si no hay sistema ¿por qué no hay mantenimiento? ¿dónde se está metiendo el dinero para dar los servicios a la población? entonces siguiendo señores pero quédense ahí por ahí vienen unos temas que son mucho más picantes que son de interés de todos los dominicanos no importa señores no importa que usted sea beneficiario no yo quiero que ustedes escuchen lo que yo le voy a decir en breve porque eso pica y se extiende bueno no es esto es después le quiero informar a toda la gente que me sigue que el el lunes lunes 8 habrá una eclipse solar nosotros vamos dando seguimiento a eso como siempre son fenómenos naturales que que hay que darle seguimiento ¿verdad? entonces señores vamos arriba con este tema miren este tema que por eso le puse el presidente de portada le voy a leer este título dice presidente Abinader y secretario de los Estados Unidos conversan sobre crisis de artí ¿qué fue lo que conversaron? le voy a decir ¿qué fue lo que conversaron? le dio la gracia primero le dio la la gracia al presidente porque desde este país es que se está evacuando ¿verdad? se están evacuando al personal que trabaja en cada embajada de cada país que se encuentra en artí para que sepan eso pero entonces se dice que se va a seguir se va a seguir prestando el territorio para para sacar a todos absolutamente a todo el personal que queda principalmente de los Estados Unidos alguien pasa para que no vaya a dañar eso por favor a todo el personal señores de los diferentes países principalmente de Estados Unidos ahora bien porque yo le puse este tema tenemos que pensar y ver más de nuestras narices que tiempo tiene que tiempo tiene Estados Unidos y la organización y las organizaciones la ONU supuestamente buscando la vuelta para que haya un consejo nacional un consejo de gobierno en artí para que venga y con los militares verdad y que haya seguridad y que haya una elecciones para elegir un presidente en artí que tiempo tiene muchísimo tiempo verdad vemos que a medida de que va pasando el tiempo esto se desvanece ellos ellos le pidieron a Ariel Henry que reduciera del gobierno en artí pero no 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 ejecutan no van a artí tienen artí para que lo que están dirigiendo la banda que hagan lo que le dé su gana resulta que quitaron el gobierno de artí en artí ya no hay institución no hay estado todo el mundo como Pedro por su casa a medida que vaya pasando el tiempo como no el gobierno se irá deteriorando cada vez cada vez más a ti y eso se está convirtiendo en tierra de nadie ¿por qué le menciono esto? porque al parecer no hay ningún tipo de intenciones de que la situación en artí se arregle en estos momentos al parecer lo que quieren es que haya un conflicto bélico ¿me entienden? porque ustedes saben que se dice que hay planes desde hace mucho tiempo para que para unir la república dominicana con artí nosotros no apoyamos esa vaina ni tampoco aceptamos eso ni nosotros allá ni ellos aquí cada quien en su casa ¿comprende? entonces ¿por qué si van a mandar un cuerpo para que venga a dirigir los destinos de ese país ¿por qué sacan a todo el mundo que no sea de ese país? es porque algo grave va a pasar ahí en artí va a pasar algo grande y lamentablemente el caso todo lo que pase de aquel lado nos afecta a nosotros y posiblemente nos involucre a nosotros también en un conflicto entre ambas naciones para que sepan eso se lo estoy diciendo hoy se lo estoy diciendo hoy y eso es lo que yo estoy viendo que están planeando porque solamente cuento 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 y cuento y no van ¿qué tiempo llevamos en esto? muchísimo pero ya pero ya no le voy a cansar más con este tema porque nosotros siempre nosotros siempre le estamos dando seguimiento ¿verdad? más adelante seguiremos hablando hay otras informaciones por acá tenemos informaciones lamentables señores la última estamos viviendo tiempos sangrientos en este país están muriendo mucha gente muchos accidentes ustedes saben que es así la última víctima de de el carnaval o del incendio en el carnaval la número 10 para que tengan una a la décima ¿verdad? falleció o sea todo el que se quemó todo el que tocó fuego en el carnaval de sacero perdió la vida eso era como que estaba predestinado señores yo no creo que alguien me decía ustedes saben que yo le estuve contando ayer yo le estuve contando que cerca donde vive mi mamá ocurrió un hecho ayer un niño o un jovencito un adolescente se quemó se casinó completamente cerrado en una casa y y cuando yo iba para allá yo decía pero que pena y alguien me escuchó y dijo que lo que tenía que 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 eso pasó porque tenía que pasar mentira yo no creo en esa banda yo todo lo que sucede oigan bien lo que le estoy diciendo todo lo que sucede siempre sucede por alguna razón los accidentes suceden por descuido ¿me entiendes? todo sucede por algo por alguna razón alguien se descuida incluso muchas veces muchas veces los accidentes lo que menos lo sufren son los responsables es así o no es así los responsables lo que causan los accidentes son los que los que no mueren los que quedan vivos siempre siempre sucede por un descuido yo hay mucha gente que tiene ese alambrerío tengan mucho cuidado señores con ese alambrerío en la casa tienen que tener mucho o sea los alambres de corriente hay que tener mucho cuidado con esos alambres y siempre cuando donde quiera que yo voy y veo eso siempre reclamo eso y les digo tengan cuidado con eso cambien eso modifiquen eso comprende bueno por otro lado atención señores oigan bien oigan bien señores temporada ciclónica puede ser peor que la del año pasado para que tenga una idea ahí viene mayo posiblemente las elecciones sean debajo de agua la temporada ciclónica para este año tiene un récord del 23 tormenta oigan bien 23 tormenta y 11 huracanes y más para que tengan una idea porque se dice que 5 de estos huracanes podrían podrían convertirse en ciclones categoría número 5 y más allá así que hay que irse preparando desde ahora vayan ahorrando su par de pesos porque viene mucha mucha agua en los próximos meses a pesar de que está haciendo muchísimo calor señores la gente que está llegando ahora que todavía no se ha suscrito al canal les recuerdo que tienen que suscribirse y darle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones ayer no se